¡Suscríbete al canal! De Santiago, de Chaco, este lugar es medio centro para el norte Está convocando a mucha gente, carreras importantes El juego fue extraordinario Y esperemos reunirnos pronto algún domingo por acá cerca Para seguir disfrutando de este deporte que es tanto una pasión Así que un abrazo muy grande para la gente de tu página Y espero reencontrarte pronto así podemos conversar una vez Gracias y saludo también Bueno, buenas tardes a todos Gracias a todos, Pablo Por estar siempre en mis reuniones Y dándole, siempre dándole un poco de empujón a mi carrera Con la publicidad y todo eso Y salió todo bien, gracias a Dios Nos esperábamos mucho público Las carreras salieron todas Ganos secretos Salió todo bien, gracias a Dios La verdad que fue algo Una experiencia muy linda hoy en Juan Pablo Conado Una carrera muy esperada también para el público Así que nos queda más que agradecerle a todos Y gracias por venir y seguir acompañando al buen turismo Gracias a todos Gracias a todos